¿Te imaginaste alguna vez jugando en el fútbol argentino? ¿Dónde te hubiera gustado jugar? ¿En Boca o en River? Por favor, en los dos, lo sé que no se puede hacer, pero no, no, me gustaría vivir con mi espectador, porque me dijeron que la bombonera al otro lado es increíble, tenemos que ver una vez, y me gustaría venir para ver un partidazo. Sí. No, 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 bueno, yo puedo jugar también en Estudiantes de Verón, no, estoy bromeando, pero sí, mira, pienso que cuando hablamos del fútbol es un... Ya que el hincha de Estudiantes está primero en la Libertadores y en el fútbol argentino, y vos le decís, yo podría jugar en el Estudiantes de Verón, se va a enloquecer, ¿eh? Es un campeón del mundo. Bravo, bravo, bravo. ¿Cómo? Increíble. Bravo, porque estoy siguiendo lo que está haciendo el presidente Verón, y bueno, ojalá que sea un éxito. ¿Te gusta, te gusta Estudiantes por Verón? Está bien, bien, también. Qué lindo, qué lindo. No, 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 no Gracias por ver el video